Hombre de semblante firme De mirada altiva, franca y muy formal De caminar pausado y meditando Así eres tú, mi comandante Cada vez que te miro pasar Pienso en la grandeza de tu noble corazón En los soldados que tienes a tu mando Ellos esperan algún día lo ha de cambiar Comandante Todos cantemos la canción Esta canción que es de alegría Porque el día va a empezar El nuevo día de aquel soldado Que piensa solamente que por su patria Él va a matar Mi comandante, amigo nuestro Tenemos la esperanza que el nuevo día Pronto vendrá Son muchos años, seguimos esperando Cantar una canción Allá muy dentro de la frontera Comandante Todos cantemos la canción Esta canción que es de alegría Porque el día va a empezar El nuevo día de aquel soldado Que piensa solamente que por su patria Él va a matar Mi comandante, amigo nuestro Tenemos la esperanza que el nuevo día Pronto vendrá Son muchos años, seguimos esperando Cantar una canción Allá muy dentro de la frontera él va a matar El nuevo día de aquel soldado Se encuentra en la coal SUR Gracias.